En la sala bicameral del Congreso Nacional se llevó a cabo este viernes el lanzamiento de varios cursos como ser diplomatura, metodología de la investigación social con enfoque a la cultura autóctona guaraní, entre otros. Enrique Castro, director de cultura de la Cámara de Diputados, brindó detalles al respecto. Esta mañana es muy importante para nosotros, hicimos tres lanzamientos oficiales de tres cosas así maravillosas para nuestro país. El primero es el lanzamiento de la diplomatura de metodología de la investigación social de la cultura autóctona guaraní, que lo vamos a realizar junto con la Academia de la Cultura Guaraní, que es una de las academias más antiguas del país. Tiene 98 años de edad esta academia y está fundado por el sabio Moisés Bertoni, en conjunto con la Dirección de Cultura de esta honorable Cámara, este diplomado que va a durar cinco meses y bueno, por primera vez se hace algo al respecto de cultura autóctona guaraní. El segundo es el lanzamiento oficial de la proclama que hicieron los militares del pueblo paraguayo de elevar a los altares de la patria y del mundo a los niños mártires de Acostañú, que son niños inocentes, verdad, que murieron en defensa de nuestra patria. Y el tercero es un programa cultural que va a ir por Lobo Station TV, Canal 13, Tigo Sport, todos los sábados y domingos de 13 a 14 horas, que se llama La República del Arte, donde vamos a hacer visitas a los artistas nacionales, vamos a tener entrevistas con gente famosa, vamos a visitar lugares históricos, museos, y no solo cosas de nuestro país, sino también queremos mostrar un poco también la cultura de otros países visitando embajadas. Y bueno, todo eso hoy aquí en la Sala Bicameral de la Honorable Congreso Nacional, y a ustedes gracias por acompañar siempre. El evento contó con representantes de varios sectores en la fecha. Así es, estuvieron representantes de la Academia de Cultura Guaraní, de la Fundación Niños Mártires de Acostañú, estuvieron los militares, los coroneles de Estado Mayor, que estuvieron en representación de todos los militares de nuestro país, y también gente, el director Avilés, que vino exclusivamente de Nueva York, para el lanzamiento oficial de este programa. Con relación a la aceptación de estas propuestas de parte de la ciudadanía, el director de Cultura expresó cuanto sigue. Lo de Niños Mártires de Acostañú es una pólvora, porque lanzamos así en el Facebook una prueba que hicimos, y la gente firma, pone amén, si ya queremos, si los Niños Mártires tienen que ser santos, ¿verdad? Al respecto de la diplomatura, que ya la gente se está inscribiendo, y de paso invitar a todos, porque está abierta a la ciudadanía entera de esta diplomatura, que pueden venir a hacerlo acá en la Sala Bicameral del Congreso, todos los viernes de 13 a 16 horas, y bueno, el programa estamos esperando que sea un éxito. Por último, el director de Cultura de la Cámara de Diputados, dijo que en estos cursos tendrán la posibilidad de acceder toda la ciudadanía. Es para todos los públicos, pueden venir hasta la Dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados, estamos en Planta Baja, sobre 15 de agosto, y Avenida República, y quiero aprovechar la oportunidad de saludar y agradecer a Silvia Cardoso, nuestra directora general de comunicaciones, y a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, que nos abrió las puertas y siempre está diciendo, sí, vamos a hacer esto cuando es cultura, y es para los jóvenes, y es para los niños, así que eso es muy importante para nosotros, porque sin esas venias nosotros no podemos hacerlo. Del acto participaron invitados especiales e interesados en los cursos, quienes disfrutaron de momentos artísticos preparados para la ocasión. Al pensar en ti, luz de tierra mía, en mi corazón vuelo un pan a mí, y en mi evocación surge la armonía de una popular canción guaraní.